Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Digamos que el 2023 vuelve a tener temas viejos en la agenda y a veces uno cree que el inicio de un nuevo año puede traer respuesta, pero no siempre es así. Vamos a conversar con Mario Pérez porque, como ustedes saben, los policías retirados están planteando el tema de la zona austral, que hasta ahora sigue siendo resolverse. Mario, ¿cómo está? Buenas tardes y feliz año. Hola, buenas tardes, igual mucho para vos. Feliz año con temas viejos, digamos, ¿no? Sí, sí, porque cuando asusté a 14 meses atrás, pensábamos que 14 meses después íbamos a estar teniendo los mismos que tuvió un mes, no lo que íbamos. Pensábamos que eso se iba a solucionar en este tiempo antes. No es así, estamos prácticamente igual que cuando empezamos acá por noviembre del 2021, no tenemos respuestas tanto de la provincia como de la ANSES, así que hoy por hoy seguimos reclamando. Nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestras pensionadas se siguen muriendo, nuestros bolsillos se siguen capeciendo, nuestros derechos siguen siendo vulnerados, así que nuestras ganas de seguir luchando, están intactas y lo vamos a seguir atuando, y luchando a los cuatro minutos, midiendo esto que nos corresponde por ley, así que bueno, en esa ocasión estamos, así que tenemos nuevas, nuevas, este, manifestaciones a futuro, las semanas subidas ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos planeado, así que a lo largo de la provincia, así que bueno, en eso estamos organizando todo eso. A veces, digo, está malo decirlo, ¿no?, pero vemos que en muchas oportunidades estos hechos se dan, cuando se va a completar un ciclo electoral, como el que va a tener, por ejemplo, Río Negro, allí por el mes de abril, esto a veces hace que la sensibilidad del político que está en campaña se ponga flor de piel, y a veces logran que algunas cosas se resuelvan, quizás esto a ustedes los pueda ayudar. Sí, en realidad nosotros tenemos que agradecer a la gobernadora, porque ella en todo momento asintió en que nuestro reclamo corresponde, de hecho, se hizo un informe que hoy tiene la ruta para resolver, desde el mes de mayo del año pasado, pero entendemos que provincia no hizo todo lo que podría haber hecho. Yo siempre digo que por ahí la gobernadora nos ha acompañado hasta el día del río, pero no se metió al agua con nosotros. Nos estamos ahogando, nos estamos ahogando porque no tenemos respuesta de nadie. ningún personaje político de Río Negro, ni siquiera de los diputados o senadores nos escuchan. Estamos pidiendo ahorita ser escuchados, que se resuelven nuestra situación. Somos generalistas, somos patagónicos. Nos estás vulnerando un derecho claramente adquirido, así que no sé por qué tanto silencio. No, hoy si te sito, tampoco nos dicen que no. No, hoy si estamos en una terrible nebulosa en este sentido. Sabemos, o sea, para todo el pará, porque no sabemos qué importa golpear para que nuestros políticos nos escuchen. La semana que viene vamos a iniciar una serie de campes, aquí en la ciudad de La Roca, en Valle de Orche, en Vierma, en Florezú y en Chicholetti, en el cual invitamos a todos los políticos que tengan la capacidad de llegar a AMSES o a provincias, que atiendan más al detenimiento y que sus soluciones de una vez por todas, todo esto son 5.000 familias de AMSES o miles de diputados y pensionados. Sumarle a eso, casi 10.000 de diputación al activo. Ellos también están expectantes de que esto se resuelva favorablemente, porque ellos, a medida que se vayan retirando, les van a ir cobrando su material. A eso sumarle los familiares, la gran familia policial que somos nosotros en Vío de Neve. Son 50.000 personas, 50.000 votos son. Yo no sé porque realmente los señores políticos nos siguen buñando, nos siguen mintiendo, nos siguen desigualdando. Nosotros tenemos el don de pensar y el don de cuando negociamos a un cuartito oscuro que se llama y le decimos nuestro voto. El policía, como siempre yo le digo a todo el mundo, el policía, no sé, el unidad activo es agradecido por aquel político político que nos va a dar una mano. En este caso, no sabemos por aquel lado ir, porque, ¿para qué? ¿Por lo invocarnos? Porque nadie nos escucha. Me parece que no le interesa seguir en el voto a Montenegro. Es lamentable, pero no es así, ¿eh? Ustedes están planteando esas medidas. Este es un tema en el cual, como decía recién también, sienten que la gobernadora los acompañó hasta la orilla del río, pero no se metió al agua. Este es un tema que debe de resolver la aberta y ustedes pedirían que haya mayor decisión política para acompañar la gestión de parte del gobierno de Río Negro. Sí, sí, porque entendemos que puede hacer algo más. Es una gobernadora, no es un cargo mínimo dentro de la administración provincial. Es la gobernadora. Tenemos senadores, tenemos diputados del mismo color. No están haciendo nada por nosotros, por los policías y los ciudadanos. Es así. Sí, por eso es que yo les mencioné esa frase, porque así no entendemos. Hay mucha bronca. Yo estoy permanente más enterrando con colegas de todas las localidades de la provincia. Y eso está muy embolocado con el accionario político, tanto la gobernadora, como los restantes funcionales nacionales. Por eso les digo eso es que nosotros no podemos seguir esperando. Sabes que se murieron 85 compañeros desde que iniciamos la lucha, desde el noviembre del 2021 a la fecha. Compañeros que muchos de ellos estaban con nosotros, en la calle, trabajando para que se vean especiados, porque no pudieron cristalizar su anhelo. Se murieron antes. Y así si no siguen muriendo, no quiero decir que si al ser no para son empleados no se van a morir más compañeros. Pero vamos a darle un poco su calidad de vida. Mejor darle un poco su calidad de vida. ¿Qué te puedo decir que la gran mayoría de nuestras pensionadas están bajo la mía indigencia? Pero yo digo yo que hay un malestar muy, muy, muy grande dentro de nuestros colegas, de nuestros pensionados, de los directos, de las filas activas de la policía de los negros, de la gente civil, porque mucha gente civil en la provincia no pregunta ¿Todavía están ustedes saliendo por esto? Sí, aquí estamos todavía. Ellos están viendo la insensibilidad de nuestros gobernadores también, la población en general. Por eso lo mismo que no pasó a ser un problema solamente el nuestro. La sociedad está viendo el kit de apoyo, el kit de colaboración de nuestros representantes, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Mario, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos como siempre. Hasta pronto, que esté muy bien. Gracias. Muy bien, así como hablamos con Mario Pérez, esta actividad que van a tener, repito, en las campes, en distintos puntos de Río Negro, en varias ciudades, que incluye Viedma. Bueno, dejános tu comentario al pie de este video, qué pensás de esta situación, cuál es lo que te parece que se debiera dar como respuesta. Mapuchito Noticias te abre las puertas para que opines. Suscribite a Mapuchito Noticias, sé parte de nuestra comunidad, que llevamos camino a los 12.000 suscriptores y a los 7 millones de vistas de nuestros videos en los últimos 16 meses. Sé parte de nuestra comunidad.